En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos habla en parábolas y que siempre a su enseñanza en el corazón del hombre esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar Una gran multitud se reunió junto a Él de manera que debió subir una barca y sentarse en ella Mientras la multitud permanecía en la costa Entonces Él les habló extensamente por medio de parábolas Les decía El sembrador salió a sembrar Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida Porque la tierra era poco profunda Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto Unas cien, otras sesenta, otras treinta El que tenga oídos, que oiga Qué didáctico es el Maestro Qué profunda la vez su enseñanza cuando nos habla con parábolas que podemos captar El regalo de recibir su palabra, su enseñanza Esa es la gran semilla que Dios esparce por doquier Quisiéramos ser siempre esa tierra buena, mullida, que sabe acoger la palabra Y que a su debido tiempo, haciendo un generoso esfuerzo, produce fruto abundante Cada uno según su capacidad Y que a la vez de la cosecha, podamos sembrar en otros corazones Que ojalá también sean tierra buena, la palabra de Dios Para que esa palabra de Dios, que es Cristo mismo, sea cada día más conocido Y si es conocido, pueda ser mejor seguido y amado por muchos más Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de Dios Todopoderoso De aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre ¡Gracias! ¡Gracias!